¡Vamos a conversar con el licenciado Tony Peñaguaba, que es el coordinador de las políticas sociales de la presidencia! ¡Buenos días, Tony! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, Julio! Gracias por la oportunidad para poder aclarar algunos puntos importantes. ¡Vamos arriba, Tony! ¡Bienvenido al programa! En relación con esas cosas que se han denunciado de personas, que su tarjeta ha sido cobrada por otras personas, según han denunciado esas personas, y ya hay un caso judicializado en Santiago de los Caballeros. ¿Cuál es la situación? Hay varios, hay varios. Lo primero que digo, quiero admitir lo siguiente. El parque de la antigua Tarjeta Solidaridad, originalmente tenía 800.000 personas. El Estado Dominicano, en medio de la emergencia, estamos hablando del gobierno de Arrino Medina, adicionó una serie de programas, entre los cuales está fase 1, fase 2, para ti y quédate en casa. Quédate en casa, pertenece al gabinete de política social, y se llevó, ¿verdad?, a un millón quinientos sesenta mil personas. O sea, se adicionó al parque setecientas sesenta mil personas temporales. Ahora, ¿qué pasa? Como hubo rapidez, se hizo con la cédula de identidad electoral, no con tarjeta. Cuando llegamos nosotros, hicimos primero, hasta diciembre del año pasado, una extensión, y posteriormente una hasta abril de este año. Porque en el tiempo que le pasa a lo insostenible para el gobierno, esa cantidad de ayuda social. El guante que se llevó a cinco mil a siete mil pesos. Volvimos a lo original, que era 825 pesos. El presidente aplicó la doble, y duplicó las ayudas sociales, hasta mil seiscientos cincuenta pesos. Y reducimos esos setecientos sesenta mil personas en quinientos cincuenta mil personas. ¿Qué pasa? Que como era tan fácil robarse el dinero, porque era con la cédula de identidad electoral, un grupo de necrupulosos, claro, solo a la minoría, pero prestaron su berifón. Y hubo una mafia de robarse el dinero del Estado Dominicano. Desde esa vez, nosotros visitamos a la Procuraduría, y hemos estado metiendo presos a más de cincuenta personas sin cincuenta puntos gráficos del país. No es solamente los de Santiago. Hay gente presa prácticamente en medio país. Y yo me he cargado conjuntamente con el ICA y con la parte electrónica que tiene que ver con la Procuraduría de que hayan atrás a eso. Y lo que ustedes han visto en estos días fue un grupo de San Juan que fue preso, otro de Santo Domingo Oeste, y por fin pudimos agarrar Moronta porque tenía todos sus mil cuatrocientas transacciones y todavía no había dado el Ministerio Público los órdenes de allanamiento que finalmente se hizo. ¿Ese es el de Santiago, el Moronta, al que te refieres? Sí, exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos estado haciendo? Tony, entonces esto no es con la tarjeta... No, 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 ahora voy. No es con la tarjeta de los mil quinientos pesos de ayuda de Navidad. No, 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 no. No tiene que haber nada con el bueno navideño, absolutamente nada. Bueno, la avenida es 100% seguro. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar? Nosotros hemos estado durante todo este tiempo cambiándose a quinientos cincuenta mil personas a tarjeta. Y ya al día de hoy tenemos más de cuatrocientas mil personas, que era poca gente todavía. Pensamos a principios de año, ya haber cambiado toda esa gente que estaba con servididad a tarjeta para que sea 100% seguro. Entonces, esa gente que estaba con servididad a tarjeta es que ha estado robándole el dinero. Y hemos estado metiendo gente presa. Y conjuntamente con Superate y con la administración de asociedos sociales, ADES, que es la que emite la tarjeta y trabaja con la red de la tarjeta, hemos estado trabajando para reversar toda esa gente al sistema de tarjeta. Y entonces, el millón trecientos cincuenta mil personas que tenemos al día de hoy, a principios de año, estén todos en tarjeta para que no le puedan robar el dinero. Pero ha sido un trabajo muy arduo, sobre todo de ADES, de ProSol y juntamente con nosotros, para cambiar esa realidad. Porque la realidad es que producto de la premura de aquel momento, era solamente con su identidad electoral. Y era muy fácilmente robable. Y en este momento estamos trabajando ya para convertir todo el sistema en parque de tarjetas. Eso es importantísimo. Así es. Por el rol social que se puede, la tasa de retorno que se puede medir y que se puede conseguir a través de la tarjeta. A través de la repartición pura y simple, no se pueden conseguir. Ni siquiera estadística para planificar todavía. O sea, cuando ustedes vean el poder que hay detrás, de la tarjeta, ustedes van a poder poner la seguridad y a formalizar a la familia en torno a eso. Eso es... Bueno, recuerde algo. Primero yo quiero explicar que nosotros vamos a hacer un nuevo barrido con el SIU, el sistema económico de beneficiario, porque el mapa de pobreza tuvo una movilidad producto de la pandemia. Claro, hay que sacar mucha gente de... Tenemos que dar un ser, así se sienta, el 100% de la pobreza, número uno. Número dos, esta tarjeta, nosotros la decidimos cambiar por la cartera de robos, pero ahora en el 2022 viene la licitación de nuevo con los bancos para el sistema de tarjetas y vamos por una tarjeta todavía mucho más segura, 2.0 inteligente, que tiene diferentes gavetas, que no solamente va a ser para consumir la RAF, podrá irse a farmacias, podrá ir al metro, podrá ir a la ONSA. O sea, vamos a tener más funcionabilidad con la tarjeta y al mismo tiempo va a llenar mayor protección. Y eso va a venir ahora en año 2022. Vamos a repetir, a reiterar, Tony, el caso este de los 18 millones, el caso de Santiago de los Caballeros... Tenemos varios casos así, lo que pasa es que tú sabes que nosotros no podemos actuar. Pero lo importante... El Ministerio Público no nos da la ONSA de allanamiento. Pero lo importante... No tenemos más de cuatro meses atrás de ese robo. No quiero que se... La gente entienda una cosa por la otra. Yo hice referencia a eso y es importante la aclaración que tú haces, que no tiene eso que ver nada con el bono navideño que se entregó recientemente, que se entregó el bono navideño de 1.500 pesos. No, no, no. Este es el sistema de tarjetas... Es escaso porque... Sí. ...del Estado Dominicano. Y como te dije, recuérdate que hubo una cantidad impresionante adicional en la pandemia, pero era solamente con la cero de la identidad electoral. Y nosotros lo que hemos estado cambiando, toda esa gente también, al sistema de tarjetas. Estamos ya en la fase final para que ya no exista nadie que cubre solamente con la cero de la identidad electoral y proteger todo el sistema, claro. Eso no quiere decir que haya inescrupulosos con un dedito electrónico, pero hemos estado detrás de ello. ¿Por qué? Porque lo normal de una transacción, un colmado son 200, 300 transacciones. Entonces, todo colmado que pase de 500 a mil transacciones, ya es sopechoso. Entonces, tenemos decenas y decenas de denuncias en diferentes puntos geográficos que han habido en diferentes negocios hasta 2,700 transacciones. En el caso de ese colmado, tenía 2,400 transacciones. Y de hace tiempo estábamos detrás de él, hasta que finalmente nos dieron ahora la orden de allanamiento y entonces ustedes conocen ese caso. Entre los diferentes casos que están en todo el país, de gente que se ha robado el dinero del Estado Dominicano, porque ha habido lamentablemente colmaderos que inescrupulosamente han prestado su verifón y han cooperado a que se robe el dinero del Estado Dominicano. Entonces, estamos detrás de esa gente, que lo sepan, tenemos todos los colmados que han tenido transacciones inescrupulosas. Es bueno que usted sepa que hay más de mil colmados que nosotros le hemos quitado, ¿verdad? El verifón, producto de esa situación, solamente por sospechas. Y que es bueno que usted invite en un momento a doyadina Reynoso, directora de Ares, para que te pueda explicar más en detalle todo el proceso que hemos estado detrás de la gente que está robando el dinero del Estado Dominicano. Bueno, pues muchas gracias, Tony. Y esperamos entonces conversar contigo un poco más ampliamente cualquier día de esto aquí. Gracias por la aclaración. Como no. Y feliz Navidad para ustedes. Igual para ti, hermano. Igual para todos los americanos. Gracias, Tony, por la aclaración. Sol 106.5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!